Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su señor Y poco a poco se desvía Y entre angustia y cobardía Va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo Y el hombre de su voz Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Y entre tantos desengaños Pocos viven por amor Muchos saben de esperanza Mas se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ser mejor Todo podría ser mejor Si mi pueblo procurase Cabinar sin alejarse Del camino del Señor Pero el hombre no hace suyos Los senderos del amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ir mejor Si en fervor y en alegría Fuesen las madres María Y los padres San José Y sus hijos imitasen Dios Yo estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba Era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecador En esas playas, en ese mar En ese río, en casa de saqueo En los caminos, bajo aquel sol El pueblo iba a buscar la luz de su doctrina Sus expresiones, su caridad Enchían el corazón de una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecador En esos valles, en ese hogar En ese pozo, en casa de Simón En ese monte, al atardecer El mundo vio nacer Las bienaventuranzas Y su paciencia Al perdonar Del pueblo el corazón Llenaba de esperanza Llenaba de esperanza Un cierto día Al tribunal Alguien llevó Al joven Galileo Nadie sabía Cuál era el mal Que el crimen cometió Cuál era su pecado Su claridad Al denunciar Minó la posición De los privilegiados Y mataron a Jesús de Nazaret Y en medio de ladrones Él murió en la cruz Pero el mundo Aún no conoce a ese Jesús Que amaba al pecador La 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 Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre, junto a mi cama, juntaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba, las ave marías, yo rezaba, y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, más dormía como quien amaba, ave maría, de mi señor, el tiempo pasa, no voy atrás, siento nostalgia, de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti, ave maría, madre de Dios, ave maría, madre de Dios. Después fui creciendo, fui creciendo, y en lleno olvido, mis oraciones, llegaba a mi casa, disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba, anduve dudando, hoy recuerdo, de cosas divinas, que me enseñaban, en mí estaba muerto, aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban, ave maría, de mi señor, el tiempo pasa, no voy de atrás, siento nostalgia, de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti, ave maría, madre de Dios, ave maría, madre de Dios. Tu amor es muy grande, no se acaba, la madre no olvida, al que se marcha, hoy llego a mi casa, disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba, las mismas palabras, quiero dar razón, a veces olvido, y hasta me duermo, no importa dormirse sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo, la madre de Dios. Ave maría, de mi señor, el tiempo pasa, no voy de atrás, siento nostalgia, de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti, ave maría, madre de Dios, ave maría, madre de Dios, ave maría, madre de Dios. , mi señor, el tiempo pasa, no voy de atrás, yo me fui una de tantas criaturas con ansias de amar, soy aguilita que no se oye más alturas con ansias de volar. Y me di cuenta que mis plumas ya crecieron Y necesito abrir las olas e intentar Si no lo intento no sabré cómo se vuela No es en balde que nací para volar Las aguilitas corren riesgos cuando vuelan Pero hay que intentar Y hay que mirar las aguilunas como vuelan Para perfeccionar Haya mal tiempo, haya corrientes traicioneras Si tiene alas su destino es volar Hay que salir y regresar al mismo nido Y otro día, otra vez, recomenzar Tú me hiciste amar el riesgo y las alturas Con ganas de llegar Y aunque sea igual que otras criaturas Aquí no sé volar Si tengo sueños, de los sueños voy viviendo De la montaña soy Y allá me quedaré Como mis padres yo todavía tendré mi nido Y un aguilón igual mis padres yo sé A veces rezo y rezo tanto suplicando La gracia de llegar La gracia de llegar Quiero vivir por mis hermanos y buscando La gracia de volar Y quiero amar Y quiero amar Y quiero amar a las personas con ternura De las alturas donde estoy Quiero soñar Quiero juntar cielos y tierras y hermanos De vuelo en vuelo De vuelo en vuelo Viviré mi verdad Amor 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 De tantas cosas Desde mi lejana infancia Guardo vivos Amor 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 Faltaba todo, mas la gente se ayudaba, lo importante no faltaba, la riqueza de un amor. Música Vi tantas veces a papá llegar cansado, pero siempre delicado, a los hijos saludaba, y preguntaba sobre nuestras travesuras, y mi madre con ternura luego nos tranquilizaba. Anochecía, la guitarra alguien traía Todo el mundo al fin oía A mi papá a cantar contento Desafinando, medio ronco y voz cansada Nos cantaba mil tonadas Al caer el sol poniente Pasó el tiempo y hoy yo veo la maravilla De un hogar y una familia Cuando tantos viven tristes Ahora se habla del derecho al divorcio El amor está cambiando El compromiso ya no existe Hay tantos hijos que mucho más que un palacio Solo esperan un abrazo y el cariño entre sus padres Si estos pensaran en el amor, no sería Chau en esta utopía Chau en esta utopía El amor está cambiando Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar Dejé mi casa y salí sonriendo, silbando fuerte por no llorar Y me alisté entre los sombreros que dejan todo por la verdad Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar más gané un pueblo Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar más gané un pueblo Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino He procurado sembrar la paz y por donde fui siempre hablé de Dios También bendije al que me maldijo y plantó cizañas sobre mi amor Lo recibí condecoración por haber donado mi corazón Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito Siembro la paz por mi camino, por mi camino Siembro la paz por mi camino, por mi camino Siembro la paz por mi camino, por mi camino Siembro la paz por mi camino, por mi camino Siembro la paz por mi camino Siembro la paz por mi camino Siembro la paz por mi camino Un día una niñita se acercó Mirándome a los ojos sonrió Traí en la mano el lápiz y el papel Tarea escolar para cumplir Y pregunto sonriendo muy graciosa Que es preciso para ser feliz Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Oyendo lo que hablé ella me miró Y dijo que era lindo lo que hablé Pidió que repitiera por favor Que no dijera todo de una vez Y preguntó con la misma sonrisa ¿Qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Después que terminé de repetir Sus ojos no salían del papel Mirándola feliz le sonreía Pedí que por favor fuera fiel Y ella con angélica sonrisa Se marchó parareando así Amar como Jesús amó Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz Y al llegar el fin del día sé que dormiría Dijeron que tú solo eras una quimera que se acabó Dijeron que allá en Galilea se murió la idea que sembró tu voz Los hombres siguen con sus guerras y ya no hacen caso a la ley del amor La paz que tú trajiste al mundo el hombre despreció, por eso no es feliz Y ni en el fondo del mar, ni en el espacio estelar Ninguno logra matar el hambre de ser feliz Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar Mas todos los han de aceptar, tus normas de bien vivir Dijeron que una nueva era, sin más quimeras llegaba hoy Dijeron que una nueva aurora empezaba ahora y que tu voz murió Y en prueba de estas libertades reina la mentira y mata la verdad Se gasta tanto en tonterías, se muere de hambre media humanidad Y ni en el fondo del mar, ni en el espacio estelar Ninguno logra matar el hambre de ser feliz Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar Mas todos los han de aceptar, tus normas de bien vivir La, 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 la La, 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 la La, 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 la... El silencio está cantando una canción de amor y paz El silencio está rezando una oración por los demás Mucha gente vive sin amor, vive en soledad Más aquí en la casa del Señor La soledad ya no existe más La soledad ya no existe más El silencio está gritando, pidiendo paz, diciendo amor El silencio sigue hablando, pon tu esperanza en el Señor Mucha gente vive sin amor, vive en soledad Más aquí en la casa del Señor La soledad ya no existe más La soledad ya no existe más La soledad ya no existe más Hay un barco olvidado en la playa Ya no lleva ninguno a pescar Es el barco de Andrés y de Pedro Que partieron y no vuelven más Cuántas veces partieron seguros Enfrentando las olas del mar Era lluvia, era noche, era oscuro No necesitaban pescar De repente aparece Jesús Poco a poco se enciende una luz Es que hay que pescar diferente El pueblo ya siente que el tiempo llegó Y partieron sin mucho pensar En los riesgos de profetizar Hay un barco olvidado en la playa Un barco olvidado en la playa Un barco olvidado en la playa Hay un barco olvidado en la playa Hay un barco olvidado en la playa Ya no lleva ninguno a pescar Es el barco de Juan y Santiago Que partieron y no vuelven más Cuántas veces en tiempos sombrinos Enfrentando peligros del mar Barco y redes volvían vacíos Pero necesitaban pescar De repente aparece Jesús Poco a poco se enciende una luz Es que hay que pescar diferente El pueblo ya siente que el tiempo llegó Y partieron sin mucho pensar En los riesgos de profetizar Hay un barco olvidado en la playa 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 Cuántos barcos habrá en la playa Entre ellos el mío estará El barco de mis esperanzas Pero nunca dejé de esperar Cuántas veces de frente al peligro En mi barco de sueño al cinglar Jesucristo cinglaba conmigo Yo mandando Jesús a remar De repente me envuelve una luz Yo entrego el timón a Jesús Es que hay que pescar diferente El pueblo ya siente que el tiempo llegó Desde entonces comanda Jesús Si hay tinieblas me guiña su luz Hay un barco olvidado en la playa 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 Hay un barco olvidado en la playa Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber Muchas veces yo pensaba equivocado contentarme con la letra de la ley Más después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Yo creía estar segura y realizada y dejaba descansar mi corazón Y siguiendo por la vida equivocada, cosechaba en mi vida una ilusión Más después que mi Señor pasó, mi ilusión y mi engaño se acabó Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Sigo a veces intranquilo por la vida, sin respuestas al que viene a preguntar Mucha gente aún se encuentra adormecida y sin ganas de saber ni de llegar Más yo pude ver el mundo sin esperar, más yo sé que él volverá a pasar Y el descanso en inquietud él va a cambiar Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús Que ninguna familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también A la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos Que por ellos encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y acento y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también ¡Gracias!